Speaking English and Spanish, because then it's going to be easier and softer, it's been repeated that outer peace can only result from inner peace. But what does it mean? Se ha repetido a menudo que la paz interior solo puede surgir a raíz de la paz interior, pero que significa esto? So, let's see this from this point of philosophy of victory first. De modo que veamos esto primero que nada desde el punto de vista de la filosofía de la victoria. In the Paleolithic Listic, there was no war. We are told that the troponites were giving each other and beating each other and taking ladies by the hair and taking them to the cage, but the research that has been done by paleopathology, which is the study of ancient courtes, so that to determine the cause of death, has shown this to be a mess. En el Paleolithic no había guerra. Se nos dice que los troglutitas se daban con los mazos por la cabeza y que le daban con el mazo a la mujer y le arrastraban la cueva por los cabellos, pero parece que esto es todo un mito que ha sido demostrado por la paleopathología, que es el estudio de los cadáveres más antiguos, de las causas de muerte de los cadáveres más antiguos. The first paper I read on paleopathology was by Martín Toshwana, The Quadradedness Optimist. Then there was this book by Sander Dennett, The Origins of War, and there has been really a lot of research, and they all agree that in the Paleolithic there were no deaths caused by other human beings, but in a very small proportion that we attributed to accidents of haunting accidents. En la paleopathología lo primero que yo leía al respecto fue un artículo de Martín Toshwana que se llamaba De qué morían los hombres primitivos. Después, el libro de Sander Dennett, Los origines de la guerra, y hubo muchísima investigación posterior y se descubre que en el barrio mítico no había prácticamente muertos por violencia ocasionada por otros seres humanos. era tan escasa que era atribuible a accidentes de caja. En este, today, wars around the world causan millones de deaths. En cambio, hoy en día, las guerras alrededor del mundo están ocasionando millones de muertos. En cambio, la violencia comenzó cuando los pueblos estaban ubicados en las regiones bajajas, y en cambio, la violencia comenzó cuando los pueblos estaban ubicados en las regiones bajajas, no podían obtener vegetales que necesitaban para comer, para complementar sus proteínas, y empezaron a atacar a los pueblos de las regiones agrícolas. Sabemos que, por ejemplo, el desarrollo del ego en uno de los conceptos de la raíz de la guerra. Entonces, hubo esta diferencia entre las regiones fériles y no fériles. Y luego, hubo este desarrollo de la guerra. Sabemos, por ejemplo, que la violencia surge del desarrollo del ego. Luego, tenemos entonces estas diferencias entre los pueblos que estaban en las regiones fértiles y los que estaban en las menos fértiles. Y esto habría estado en la raíz del comienzo de la violencia. Y el otro elemento es el desarrollo de la sombra. Oswitcher es la texta de Oswitcher, del cual estaba hablando Bernadette. Este desarrollo de la sombra. Ahora bien, now Jung said that the shadow was the remnant of the violent instincts of our animal ancestors. Ahora bien, Jung dijo que la sombra era el remanente de los distintos violentos de nuestros ancestros animales. Pero esto no parece ser correcto porque la paleopatología ha mostrado que mientras más atrapamos en el tiempo, menos violencia hay. Entonces, yo propongo que el shadow es cuando las personas ya vivan en civilized sociedades. Y entonces, hay que ser represión para que las personas adaptan a las normas, a lo que es cultural establecido. Y la gente se represa. Y se convierte en el que la mujer, o quien sea, o quien sea, o quien sea, o quien sea, se exerza, quita el timón. Son ciudadanos. Y esto tiene que ver con que en la sociedad civilizada, para inculcarle la forma de vida adaptada al gombo, a lo que está culturalmente establecido, hay que reprimir a los niños, hay que reprimir a los niños. Entonces, el niño se lo reprime cuando hace algo que no está permitido, y se lo percibe como algo vergonzoso, como algo terrible, en términos de los Simpsons, ¿no? Cuando ve los Simpsons, le dice, pequeño demonio. Bad Simpsons, ¿no? Y luego, después de esto, se siente que tenemos que tener una situación terrible en nosotros, y para que esto sea terrible, es unbearable. Entonces, tenemos que proyectarlo en otras personas, y esto es lo que nos hace algo muy terrible, lo que realmente nos hace absolutamente destruir. Entonces, claro, tenemos la necesidad, como esto se siente muy mal, se ve este pequeño demonio, tenemos la necesidad de proyectar ese demonio en otras personas, y de castigarlo, y eventualmente querer destruirlo, castigarlo y destruyendo a esas otras personas. Y, por ejemplo, otro ejemplo de la regenera, que las humanidades se desarrollan, es paleopasología. Por ejemplo, no, sorry, es la ecología. Por ejemplo, Philippe Lecolas, un profesor de Francia, que vivió con el actual en Ecuador. Y se descubrió que los lugares que han sido habitados por un largo tiempo, tenían más biodiversidad. Por ejemplo, hay un libro de Tom Dale y Bernal Jim Carter, a la civilización, y muestran que las grandes civilizaciones, cerca de todas ellas, se destruyeron por el mal uso que hicieron en el ambiente. Otra prueba de la degeneración es la etnoecología. Por ejemplo, Philippe Lecolas, un investigador francés, vivió con los actuales en Ecuador y descubrió que en el Amazonas las regiones que tenían mayor biodiversidad eran las que habían estado habitadas por mayor tiempo. En cambio, hay un libro de Tom Dale, Bernal Jim Carter, que se llama Topsoil and Civilization, en el cual ellos muestran que casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. Y hoy en día no estamos al borde de la destrucción de una civilización, sino de la autodestrucción de la especie humana. Entonces, parece que la crisis ecológica es el signo de nuestro tiempo. Y esto debería validar, de alguna manera, la degeneración de la filosofía de la historia propuesta a muchos sistemas occidentales y en riesgo a estos signos, los estoicos y algunos sistemas filosóficos. Y me parece a mí que esto valida la filosofía degenerativa de la historia que fue compartida por muchos pueblos orientales y que en Grecia compartieron los sínicos, los estoicos y algunos otras tendencias filosóficas. Esta degeneración tiene que ver con el desarrollo de la abidia. Abidia es una sensación de la ignorancia de nuestra condición y la percepción de la realidad. Lo responsable de esto es el desarrollo del abidia. Y esta anidia es una combinación de ignorancia de nuestra verdadera condición y percepción extorsionada de la realidad. So, we could speak of three eras, or four eras, podríamos hablar de tres eras o cuatro eras, but if we speak of three eras, it's easier to explain, it's simpler. Podríamos hablar de tres o cuatro eras, pero si hablamos de tres, es más simple. La primera era 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 de comunión llamada Satya Yuga, la primera era era de comunión llamada Satya Yuga. So, the age of truth, the age of truth, la era de la verdad, truth in the sense of non-dilution, non-distortion of reality. Abidia, como en este sentido significaría, en verdad, perdón, significaría no distorsion de la realidad. La gente no se sentía separada de la otra gente y contrapuesta a ella, sino que se sentían todos parte de la misma realidad. So, when this was lost by the development of Abidia, then we came into the communicative, not communion, but communication, the age of communication. Entonces, cuando perdimos la capacidad de entrar en comunión, pasamos a la era de la comunicación. And this is, for example, having an attitude which is pan-communicational. It's communication in all walks of life, so to say. Es de una época pan-comunicativa en la cual lo comunicativo se manifestaba en todas las áreas de la vida. So, for example, people related to nature and thought nature were subjective. La gente se relacionaba, por ejemplo, con la naturaleza como si la naturaleza fuera subjetiva. The mountain wasn't being to be respected and the river wasn't being to be respected. La montaña era un ser a ser respetado, el río era un ser a respetado. And other human beings were also respected. Otros seres humanos también eran respetados. For example, many Amazonian tribes in Venezuela, they never repress children. So, they don't develop the shadow. Por ejemplo, muchos pueblos en el Amazonas nunca reprimen a los niños y, por lo tanto, no desarrollan esta sombra. Por lo menos, no lo hacen de la manera como lo hacemos nosotros en las sociedades civilizadas. Entonces, la tercera era es la era de la oscuridad de Kali Yuga, que es la era que vivimos actualmente. Y esta era una era pan-instrumental. The whole of our relationship as instrumental. Todas nuestras relaciones son instrumentales. Nosotros nos relacionamos con la naturaleza como algo a utilizar y sentimos que podemos arrancar de todo lo que creemos que nos va a beneficiar y destruir de todo lo que creemos que nos amenaza. En esta manera, nos encontramos con la crisis ecológica. Y de esta manera hemos dado lugar a la crisis ecológica. En la misma manera, nos lo hacemos entre los seres humanos. Tratamos a los otros seres humanos como útiles como algo para sacarle provecho. Y de esta manera, hemos dado lugar a lo que Gregory Bateson llamó propósito consciente en contra de la naturaleza. Y este es el proyecto que fue desarrollado. En Francia, un italiano que dijo que el hombre tiene que ser el señor y el maestro de la naturaleza. Y en Inglaterra, un francés Bacon que dijo que he venido en la verdad a ti, en el primer lugar a ti, en la realidad a ti, para que se convierta a la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza. Y en Inglaterra, Francis Bacon dijo que he venido en la naturaleza y a la naturaleza. en verdad a vosotros con el fin de hacer realidad mi único deseo terrenal, que es el de extender los límites del dominio del hombre sobre la naturaleza a sus fronteras cometidas. So, in both cases, it's man to become the Lord and Master of Nature, the male to become the Lord and Master of Female Nature, and in fact, Francis Bacon's book is called The Masculine Earth of Time, not by chance, y en los dos casos es el aspecto masculino, el que, o sea, el hombre tiene que llegar a ser el amo y señor de la naturaleza que siempre han representado los femeninos. Entonces, es la misma, y de hecho el libro de Francis Bacon se llama El Nacimiento de Antioquico y el tiempo. Ahora, un poco de la solución. Bueno, Ecological crisis, como he dicho, es a signo de nuestra época, pero es exactamente demostra que el proyecto de modernidad, de dominio del ánimo, y porque había un elusión en sus fronteras y una de perception, ya de fragmento de perception. Y esto, la crisis ecológica es la que ha mostrado el fracaso del proyecto moderno y ha mostrado que había un error perceptivo en su base. We're trying to produce a paradise, we are destroying everything, tratando de crear un paraíso, pero hemos destruido todo. And this is precisely that which is calling for a solution. Y esto, justamente, lo que está llamando es la solución. Because we see that we react and we destroy everything and that there is no future if we continue to go on that way porque nos damos cuenta de que lo hemos destruido todo y de que no hay futuro. Si seguimos yendo en este sentido, then a call for change comes to the human mind. Entonces, un llamado al cambio le llega a la mente humana. I wanted to give an example, the example of the man with the elephant, which is in two buddhist sutras. Yo quería dar el ejemplo de los hombres como el elefante, que están todos sutras budistas. Entonces, un hombre le dijo a la mente humana y el rey le dijo, por favor, ¿qué es este objeto frente de ti? Esto es un objeto, uno mismo. Así que uno de ellos le hizo a la mano en el ojo y le dijo, es un b self. Y otro otro le hizo a la una la alta y le dijo, es una una de esas h Schlussas de la oscura. Y otro otro le hizo a la tronco y le dijo, es un monstruo. Finally, the last one took details, and she will run away saving most of boys and those snakes. Este ejemplo de un sutra buddhista, es que uno ciego con un elefante, el que ponía la mano en el ojo, decía que era un cuento, que tomaba un colmillo, decía que era un gancho alto metálico para llevar trozos de hielo, el que tomó la trompa, dijo que era una ranguera de bombero, finalmente el que tomó la cola, la lanzó y salió corriendo gritando que era una serpiente venenosa. We are far worse than those people because we destroy all that we feel is threatening us. We cut the tail and the legs that we take for tillers, we can hit ourselves against the ground. Nosotros entonces somos mucho peores porque arrancamos la cola, cortamos la cola que nos puede morder, por el sentido que es una serpiente, cortamos las patas para no golpear, porque tomamos por pilares, and we tear away all that we feel we can use, the horse pipe, the horse pipe, the hooks, the fan, etc. Y arrancamos todo lo que sentimos que nos puede beneficiar, como el abanico, la manguera, los ganchos para llevar hielo, etc. In this way we are killing the elephant which is the ecosystem of which we are part. And in this way we are destroying the elephant which represents the ecosystem of which we are part. Ok, now about the solution, we have a shorter time, but I will try to say a little bit. And about the solution, we have less time, but I want to see if we can say something still. This impulsed towards healing that this gathering of us here, this impulse, the curation that we have reunited with all of us here, I feel that comes from this reduction at absurdum of delusion, which is ecological crisis, because it shows the distorted perception at the root of the project modernity. Porque la crisis ecológica muestra, es una reducción al absurdo de la percepción que estaba en la base del proyecto moderno, porque muestra que si ese proyecto fracasó, es porque había una percepción distorsionada en su base. But then, what can we apply? Well, entonces, ¿qué podemos aplicar? Well, chamatic methods are very effective. We can go back to this relationship with nature as something sacred, and as something to be respected. The communication type of relationship that prevails in shamanic societies. Los sistemas chamaticos pueden ser de gran ayuda, porque pueden permitirnos recuperar la visión pan-comunicativa que esperaba en estas sociedades chamáticas y también animísticas, en las cuales los seres humanos se relacionaban con la naturaleza como una serie de fenómenos subjetivos sagrados a ser respetados, y con los otros seres humanos también como algo sagrado a respetar. However, my own practice is what I call Meta-Shamanica. Sin embargo, mi propia practica es lo que yo llamo Meta-Shamanica, en la cual, en vez de relacionarnos con unos seres de otra realidad, y tratar de hacer que hagan lo que nosotros queremos que hagan, tenemos la vivencia de, en el estado de comunión, de la naturaleza común de todos los seres y de todos los entes. Porque, por ejemplo, en el estado americano, la gente tiene acceso a esta realidad alternativa de muchos seres, y es tratada de ser una realidad verdadera, mientras que esta realidad ordinaria es tratada de ser una realidad illusora. porque, por ejemplo, en el chamanismo suramericano, del mexicano no se tanto, la realidad de seres con las cuales se entra en contacto se toma como una verdadera realidad, mientras que esta otra se toma como una falsa realidad. However, if we take that reality as a true reality, we are subject to the queen of those beings. Sin embargo, si tomamos esa realidad como una verdadera realidad, estamos sujetos a los caprichos de esos seres. So, for example, in Tibet, there was a practice called chun. De manera que, por ejemplo, en el Tibet, hay una práctica llamada chun, in which we also enter into contact with the reality of beings, en la cual entramos también en contacto con una realidad de seres, pero en la cual nos ofrecemos a los cuerpos visualizados como habilita, como nectares, liberating nectares, So that when they eat us, they get rid of their hatred, de modo que en este caso llamamos a ser esa realidad y entramos en contacto con ellos, pero los ofrecemos nuestros cuerpos visualizados como amiguitas, como néctar liberador, a fin de liberarlos. Entonces, vemos a todos esos seres que vienen hacia nosotros y tenemos una experiencia terrorífica. Y luego tenemos que mirar nuestra mente de cierta manera afin de descubrir la verdadera realidad, la verdadera comunicación. En cuando that happens, all those beings instantly dissolve. Entonces, tenemos que mirar nuestra mente de cierta manera afin de descubrir la verdadera realidad. Y cuando lo hacemos y entramos en el estado de comunión, todos esos seres se disuelven instantáneamente. En as we repeat this practice, we are free from dividing those beings and we are free from reality also. Y mientras más repetimos la práctica, más nos liberamos de la creencia en esa realidad, pero también en esta. And then, we are free from the belief in all reality. Nos liberamos de la creencia en todas las realidades and we become really free because we are not subject to the winds of other beings in the reality or other beings in the other alternate reality. Y nos liberamos de la creencia en todas las realidades, porque no estamos sujetos a los caprichos de los seres en esta realidad, ni a los de los seres en esa otra realidad alternativa. So, this state of communion was the first age. Este estado de comunión era la primera edad. We cannot, I don't believe in going a little back. Because then, delusion is already developed, but it will develop again. Yo no creo en regresar un poquitito, porque entonces ya tenemos allí el error, la biblia, y este va a seguir creciendo. Yo creo que cuando la reducción al absurdo del error se completa, la única alternativa cuando se completa la reducción al absurdo del error es erradicar ese error de raíz. Y cuando este error se erradica verdaderamente, entonces volvemos a la era de comunión. En Francia, se dice big movement, en la de croissants, the on growth movement, the movement to reduce, on to growth and reduce income and reduce production and everything. En Francia, por ejemplo, hay un movimiento, el movimiento del decrecimiento, que busca disminuir la producción, disminuir los niveles de consumo. Y, de hecho, esta es la única manera que no podríamos sobrevivir. Pero, ¿cómo podemos obtener esto? En el estado de comunión, nos sentimos lleno, porque no es algo alieno a nosotros mismos. Entonces, somos lleno, absoluto lleno. En el estado de comunión, como no nos experimentamos como separados de nada, tenemos un sentimiento de totalidad, de total plenitud constante. Y no necesitamos, al no tener carencia de al pedido, no necesitamos llenarlo. Entonces, no necesitamos llenarlo. Entonces, no necesitamos tratar de llenar nuestro void, nuestro hogar, con objetos de consumo. Entonces, no sentimos que necesitamos llenar un hueco interior con objetos de consumo. Y, de hecho, esta es la única manera en que estas equaciones se pueden lograr. Y, también, el proyecto que Gregory Bateson dijo, Conscious purpose against nature, puede ser totalmente brutal. Y, como humanos, podemos volver a un edificio de plenitud, colaboración, harmony, y perfecto. Entonces, esta es la única manera, eliminando completamente la alivia, eliminando completamente el error, y volviendo a este estado de comunión. Es la única manera como podríamos sentirnos tan plenos, que no necesitaríamos tratar de llenarnos con objetos de consumo. Y no necesitaríamos, tampoco, nos dejaríamos de destruir la naturaleza, y le pondríamos fin a este proyecto que Gregory Bateson llamó, Propósito consciente en contra de la naturaleza. Y podríamos crear una sociedad basada en el amor, la colaboración, la plenitud, la armonía, etc. Y, it would be a really rich society, because it would be existentially rich. Y sería una sociedad verdaderamente rica porque sería existencialmente rica. En realidad, Padma Zambava de Odiana dijo, Man is not filled by having many things, but by lack of greed. Padma Zambava de Odiana dijo, El hombre no se llena, poseyendo muchas cosas, sino dejando de tener la vida. Y, I think, my time is over, I think. I lost 10 kilos. Wow, that's great. So, then I can't speak a little bit more about shamanic and metashamanic. And also about transpersonal and metatranspersonal psychology. Y también acerca de la psicología transpersonal y la psicología metatranspersonal. Por ejemplo, the different systems of integral and transpersonal psychology don't discriminate between the different types of holotropic and transpersonal state. So, this gives us the opportunity to talk a little bit more about the shamanic and the metashamanic and, above all, about the transpersonal and what they call metatranspersonal. Y, in particular, la psicología integral y transpersonal no distingue entre distintos tipos de estados transpersonales. For example, one transpersonal and orotropic condition could be, for example, what Buddhism calls informational three hours. Por ejemplo, un tipo de estado orotrópico y transpersonal sería lo que el budismo llama los reinos informan. Por ejemplo, un tipo de oregano elevada y empezar por valor y un puntounity con autorización de los retos trades perfectos. Por ejemplo, yo incremento mi foco de atención consciente hasta el punto en que tengo un estado totalmente panorámico y me ciclo de esa aparente infinitud y me identifico con ella y me siento orgulloso de ser esa infinitud que concepto como por ejemplo la verdadera condición de la realidad, la naturaleza búdica, etcétera, me siento orgulloso, no, pride is poison, pero el orgullo es veneno, actually pride is at the root of the project of modernity, pero en realidad el orgullo es veneno, la hybrid está en la raíz del proyecto de la modernidad. Estamos tan orgullosos de los logros de la técnica que no podemos reconocer que este proyecto debe ser abandonado. Nos sentimos orgullosos de haber dominado la naturaleza y en este caso nos debemos sentir orgullosos de estar destruyendo la humanidad. So, en uno de los tiempos, el transpersonal state is kunji, en el cual no hay igualidad sobre el proyecto, estamos en un estado panorámico, pero no aprehendemos la verdadera condición de la realidad. En los últimos tiempos, tenemos todos los tipos de familia. En los reinos informa, tenemos todos los tipos de familia. En kunji, tenemos el primer tipo de familia, que es la ignorancia de la verdadera condición. Y luego, el tercer tipo de familia, es el tercer tipo de familia. El tercer tipo de condición transpersonal es el nirvana no estático. Y en este nirvana no estático no hay absolutamente ningún tipo de familia. Estamos en este estado de comunión, que es la única solución para la crisis ecológica y para la crisis espiritual de la humanidad. Nos encontramos en el estado de comunión, que es la solución, la única solución posible a la crisis ecológica y a la crisis espiritual de la humanidad. Y entonces, somos absolutamente penituda absoluta, somos absolutamente ricos, somos absolutamente ricos y estamos en comunión con la naturaleza. De modo que yo creo que la psicología transpersonal debería llegar a discriminar claramente entre los distintos tipos de estados transpersonales y holotrópicos. Yo creo que ahora sí se me acabó el tiempo.